Bueno gente, hoy tenemos un video diferente Acá estamos en un colandrante medio ruidoso Y voy a grabar el video, pero bueno Acá estoy con un rolo de Quilamo Voy a pasar sobre un rastrojo de trigo y mucho maicillo que hay Y hay mucha mugre Lo mismo que el video anterior, pero buena cantidad Imposible de sembrar Por aquí hay el grano afuera Y bueno, si llega a entrar el grano Que se hace una siembra buena De todos modos está muy alto el maicillo Va a ser mucha sombra Así que no va a tener luz el maíz para salir Bueno, vamos a ver qué pasa con esto Ahí están semblando en un lote de al lado Así que yo me voy a pasar esto Mientras que ellos van terminando y ya van siguiendo hasta el día Bueno gente, como lo vemos Hay un chuchal bárbaro acá Así que le estamos metiendo rolo Para poder sembrar Acá la onda de la sembradora Lo voy a decir, se la pon por acá Acá de al lado de todo no hay tanto Maicillo así que va bien Para sembrar Pero acá ya está demasiado 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 Así que bueno acá abajo Voy a tener que preparar un mate Acá me viene a darle una pasadita Al lado de la máquina Acá más grande nada más Ya me voy a seguir allá Bueno gente Acá hice una pasadita Hasta ahí está la alambra Va algunas pasadas en algunas partes Para probar A ver Acá por ejemplo que está pasado Sembró bastante linda la máquina También afloja un poquito la tierra Al estar húmedo Por eso se ve que tapa espectacular La máquina acá Que es lo que yo quiero lograr Que me siembre bien el grano Tenemos re linda humedad Eso es lo bueno de tener cobertura A ver si encontramos el granito Siempre se me esconde Voy a buscarlo en otro lado Ahí está La profundidad perfecta No tengo el medidor acá Pero están unos 3-4 centímetros Y ahí justo donde va la máquina No pasé por ejemplo Pero acá no hay tanto maicito Así que está Sembrando espectacular también A ver esta línea viene tapada del trigo Pero che No sé si yo seré medio bruto Para buscarlo No lo voy a encontrar No ven que acá queda mucho más playo Pero lo bueno es que Queda más playo Pero queda bien tapado En cobertura Bueno Acabo limo para la siembra Tengo que ir a terminar Pasar rollo Esa no tiene desierto Se queda re lleno Sembrado con el rollo Al estar húmedo Trabaja re bien Y mueve Apenita arriba Es como que Ablanda un poquito el rollo ¿Está en la playa o el ese? ¿Clavaron un punto más? ¿Medio? Bueno gente Acabamos de vuelta Agarrando viaje Lo estoy pasando entre 15, 17, 16, 18 En eso ando según el pedazo Por ejemplo acá cae esta Fata de perdiste Lo que se le dice Veo y un poquito más de espacio Después cuando hay maicillos Si le puedo meter más velocidad Porque lo aplasta bien Y la sembradora arrancó Este contrero también No sé si se enfoca Pero había hambre Le soplé los radiadores recién Porque estaban retapadísimos Con la semilla del maicillo Así que Para evitar que siga calentando Y bueno Veré si no alcanzo a terminar Antes que levante Se tape mucho Y vuelvo a levantar temperaturas Si no Me acerco hasta la casilla Y le vuelvo A dar una pasadita De soplador Bueno gente Ya terminó la rolada Ahí estamos poniendo el tope Ya va a mitad tanto No, no, no No voy a sembrar Va a la mitad del lote Este ya que son 30 hectáreas Así que Va todo rápido Así que bueno Voy para Calpón A llevar este Y a soplar Le voy a un capo abierto Voy a abrir un ratito Para que se refresque Porque levanta temperatura Ahora Con el compresor Voy a limpiar bien los radiadores Porque El soplador Saca lo más grande Nomás Adentro Entre las lindijitas No sirve Mucho el soplador Vamos a llenar el fertilizante No sé si va a hacer falta Llenarlo Con media maquinada Fertilizante No sé si va a vender Bueno Lo último que le grabé Fue el miércoles Que estábamos sembrando soja Y estábamos pasando rolo Hoy estamos a sábado La verdad que estuve con otros asuntos Y no pude seguir grabando Estoy pegando una recorrida Este es el lote Que me quedé encajado Con el Con el 540 y la sembradora Les quería mostrar unas hojas Y acá estoy llegando Porque este año Estamos bastante complicado Con temas Normales Maizillo Clory Colorado Entre otros Así que Quería mostrar Lo que hicimos acá Bueno Cuando vinimos a sembrar Este lote Ya Ya tenía una aplicación Por lo general Estamos haciendo Todas las aplicaciones En dobles de impacto Me pegó un cagazo el perro Que Que había mucho Mucho maizillo En la altura mía A lo mejor Y ya estaba Medio amarronado Así que Decidimos sembrar Con ese maizillo A esa altura Por lo cual Logramos una siembra No muy linda Quiero ir un poquito Porque justo acá Hay una laguna Y no hay nada de soja Que tampoco le quiero Echar la culpa A la siembra Pero la línea Está linda Y contarles Que es lo que hicimos acá Hay una locura Pero bueno Por ejemplo acá Está linda la soja Esto tiene Si no estoy mal Yo Dos semanas Que está sembrado O tres capas Está muy linda Está muy linda la planta Lo que empezamos todo Por lo cual Logramos un excelente colchón De cobertura Y quedaba Bastante libre Para que le entre Luz a la soja Me parece que hay mucho bien Así que La soja viene bien Lo tuvimos que desmalesar Fue acá por un gasto medio Que si esto se hacía bien Y no teníamos tanta maleza Iba a salir mejor Y bueno Como lo cortamos Todo lo que es el maizillo Vino de vuelta Así que hace unos días Le hice una aplicación Por lo tanto Ya se está Amarronando Buscando aceite Así que bueno Quería contarles Lo que hicimos acá Y ahora también Ir a ver el maíz Que tengo acá al lado Y que lo sembramos Con bastante yush A ver cómo está Bueno no sé si se acuerdan Acá fue la primer pasada Que hicimos Ah Me olvidé de contarles Que también Esa siembra Se hizo con las cuchillas De corte De surco Las turbo Bastante gastadas ya Así que Por ahí No No Cortaba muy bien Acá Ya se hizo con las cuchillas nuevas Que se notó un cambio Y acá Está medio feo Uy Esto que no me dejó grabar Está medio feo No ves acá Por ejemplo Faltan plantas Y ahí arranca de vuelta Porque se acuerdan Que estaba medio alto acá Había venido medio fuerte Esta pasada Y quiero buscar Las otras masadas A ver cómo viene Acá Por ejemplo Está viniendo Está bastante parejo Esto dentro del todo Ahí tenemos una planta A ver Dejamos el nador Acá tenemos dos más Bueno Y abajo de este animalcito Hay más plantas Pero la verdad Que viene bastante lindo Por la cantidad De De cordura Vamos a buscar Abajo de los maicillos Miren Esto era todo maicillo Y está La verdad Que se está Defendiendo Espectacular Este maíz Así que bueno Quería mostrarles Un poco Cómo viene esto Bueno Ahora me voy a seguir Viaje Tengo que hacer Aplicar un lote Así que bueno Dentro de un rato Nos vemos En la aplicación Sobre soja Bueno Ya tenemos Mosquito cargado Vamos a agarrar Viaje Para el lote De tardecita A ver si afloja Un poquito el viento La verdad Que comparado De lo que hubo En el día Ya está mucho más calme Y bueno Y no hay tanto sol Que por ahí Las temperaturas altas No son muy buenas Tampoco para hacer Aplicaciones Llegamos al lote Y eso es lo que vamos a compartir Esto Y esto Con Fomesafen y Benazolim Vamos a A combatir esto Y la gata Con Con Vespicó Así que bueno Vamos a arrancar Bueno gente Acabamos Tranquilo La verdad Que Está muy Muy linda La soja De tener Un mes Y medio De sembrada Algo de yuyo Colorado Ahí dispersado Por todo el lote Así que Con esto Lo liquidamos Estoy tirando 80 litros Por hectárea Siempre que puedo Me gusta Tirar bastante agua Más de todo Porque ahora estoy Haciendo gata También Y bueno Para la gata Es mejor tirar Más agua Si abarcas Tratas de abarcar Un poco más Así que bueno Quería mostrarles Que acá estamos Tratando el suyo Colorado A tiempo No sé si ahora Van a llegar A ver algo Y ahora Con lo que me sobra Está que me voy a hacer Un otro lote Y les voy a mostrar Lo que es tratar Un suyo Colorado Tarde Porque acá estamos A tiempo todavía Porque con esto Si no se llega A morir Lo termina De tapar La soja Pero allá Ya está Mucho más Lo que la soja Bueno Ahora cuando llegue Allá le muere Bueno gente Miren Miren lo que es esto Junto estoy En la parte del bajo Que es la más complicada Y quería mostrarles Como ven Para allá Para la loma Está limpia La soja De solo este manchón Que voy a hacer Hasta ahí Hasta ahí Así que Les quería mostrar Lo que es esto Bueno gente Terminado el lote Esperemos que muera En paz El suyo Colorado Este Cata Se ve Muy poco Ataque En esta soja Así que bueno Es bueno De todos modos Le hice Un poco También Acá Tenemos algo Pero la otra Está mucho Más atacada Y bueno Acá está el famoso Suyo colgado Y allá Está la parte Peor Bueno gente Voy a cerrar La puerta Y me voy A gran punto Así que Nos estaremos viendo En el próximo video Si llegaron Hasta acá Muchas gracias Así que Nos vemos Chao Chao